Buenas tardes. Hace mucho tiempo una mujer empezó a desarrollar herramientas para mejorar su calidad de vida. Este desarrollo sería buscar materiales utilizados para la aplicación requerida. Entonces comenzaron a buscar herramientas de corte, por ejemplo, y hay que saber qué tipo de piel escoger, cómo trabajar. Y así sucesivamente, conforme fueron saliendo más necesidades, conforme están encontrando nuevos retos, fue necesario avanzar en la investigación. En el punto de vista de desarrollo materiales, empezaron a trabajar con retales. Y pues en la actualidad, probablemente no nos damos cuenta del gran desarrollo al que hemos fijado, porque solamente vemos diarios y los enseñanzas. Pero todo esto, la industria eléctrica espacial, la industria de cielos solares, la industria de construir, la industria de construcción, todo, ha requerido un gran esfuerzo de gente que desarrolla ciencia de materiales, física de materiales, ingenieros que llevan a cabo los procesos de producción en masa de este material. Entonces aquí les muestra un poco, cómo ha sido la importancia de cada tipo de material, conforme pasa el tiempo. Si se fijan, desde la izquierda, 10.000 años antes de Cristo, vamos hasta el 2020. El tipo de materiales son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia ha sido el proceso para producirlo. Ahora, en la actualidad, estamos trabajando con los mismos compositos, metales, cerámicos, muchísimo más sofisticados de lo que se encontraba en la naturaleza. Al principio, en los años, en aquel entonces, lo que tenían eran materiales que la naturaleza les daba. O sea, solamente lo deshilaba, lo hacían, algún tipo de proceso sencillo. Ahora, ya hay procesos muchísimo más sofisticados que nos permiten tener materiales con propiedades sumamente interesantes. Ok. En particular, yo voy a hablar de las películas de garras, que es el tema que yo desarrollo una investigación. ¿Qué es una película de garras? Las películas de garras se definen como materiales cuyas dimensiones, en cuanto a su superficie, son mucho mayores respecto a la espesor. Típicamente, los espesores por debajo de una micra son considerados materiales en película de garras. Tienen aplicaciones, ahorita, la parte, una de las partes más fuertes de recubrimientos de garras es en soldados solares. Por la necesidad de encontrar fuentes de energía que sean limpias, es el manual, ¿no? Pero, también, tienen una gran importancia, por ejemplo, en transistores, ¿sí? Todo esto de desarrollo de pedidos de garras en diferentes materiales, ha permitido que tengamos dispositivos cada vez más pequeños, con más memoria, etc. Y, pues, lo aplican atrás la ilustra automovilística, los capas antireflejantes en lentes, etc. Como les decía, una parte muy importante es el desarrollo de celdas solares. Estos son ejemplos de tipos de celdas solares, ¿no? En particular, muestro estos. Este porque es el tipo de celdas que han encontrado, por las condiciones en las que se hace, el precio, el costo eficiente, o algo así, ha tenido buena respuesta. Pero es un tipo de celdas solares que han demostrado una gran eficiencia en las que se hace a través del teléfono local. ¿Sí? ¿Sí? Este, en estas celdas son de transistología. Ustedes tienen que hacer... Tienen un... Sobre un vidrio, formante transparente. Y apositan una capa conductora con canines transparentes. después necesitan de buscar un semiconducto tipo F y hacerle una una con un semiconducto tipo F y después de buscar un contacto trasero les hablo de este tipo de cosas por si formas en las que estoy trabajando actualmente bueno, entonces en resumen las películas de hogar no son un movimiento de nosotros la naturaleza de por si las formuló nosotros lo que hemos hecho es llevado a cabo investigación para poder tener materiales que detenemos en punto producibles en películas de grada y poder generar dispositivos el auge de estos materiales en forma de películas de grada de cualquier material surge porque hay materiales que en estas dimensiones tienen un comportamiento totalmente diferente o mejor al material en punto o hay materiales en punto con comportamientos adecuados para las aplicaciones requeridas que necesitas llevarlo a una forma de película de grada para poder generar un discursivo entonces esto motiva que la investigación en este campo sea muy fuerte hay diferentes formas de depositar películas de grada principalmente hay procesos físicos y químicos ¿sí? en las técnicas químicas las técnicas más usadas son depósitos por vapores químicos o ¿por qué? estas en depósitos por vapores químicos básicamente es meter gases que reaccionan en una cámara y se pegan y crecen un material en música en diferentes condiciones de temperatura puede ser asistido por plasma muchísimas técnicas para asistir a este tipo de crecimientos pero lo importante lo que le da el nombre es hacer una técnica química es que se basa en las reacciones químicas de los materiales en forma accesa en un rector las técnicas de repósitos químicos pues son soluciones en las que encuentran los seres reactivos que al ser mezclados y sometidos a diferentes tratamientos forman un material basado en los componentes y los precursores ¿sí? las técnicas de depósitos físicas generalmente son conocidas como técnicas de evaporación todos sabemos lo que es la evaporación entonces aquí básicamente la idea es tener un material aquí en este caso aquí en este caso es un metal en general cualquier material calentado de forma que se evapore y se depositen en un sustrato frente a él dentro de estas técnicas conocidas como evaporación técnicas físicas y técnicas de evaporación encontramos por ejemplo la técnica de erosión católica en inglés es el Scudding esta consiste en que ustedes meten un gas en una cámara y le dan energía a ese gas pueden dándola de diferentes formas en este caso solamente aplican una diferencia de potencial entre los electrodos y el gas ionizo este gas ionizado ataca la superficie del blanco desprendiendo el material de él este material que se desprende después viene y se deposita en en el sustrato este es el blanco este tipo de procesos se pueden combinar pueden ustedes hacer un proceso que se conoce como que es tener dos blancos diferentes dentro de la cámara conectados a la acción del blanco y en el sustrato o bien hacer una reactiva que va a formar para formar óxidos, micrólogos, etc. les comento esto porque aquí aquí en la escuelas de física el doctor José Juan y el doctor Ana tiene un sistema de depósito por Scudding entonces si les interesa ir a conocerlo pues ahí pueden ir con ellos otro que no tienen aquí si yo prefiero no lo van a tener no porque no se puede es un equipo que es sumamente caro adquirirlo el mantenimiento todo es sumamente caro pero es muy sencillo este equipo permite prácticamente acomodar átomo por átomo en los materiales que ustedes estén creciendo no es que no se pueda para empezar si ahora no ha llegado quien me interese de traerme este modelo más adelante pero obviamente si habrá algún diánguelito lo voy a traer pues sería pero la técnica yo me llamo a presumir es la técnica de ablacionazo esto no es propiamente una técnica de evaporación porque lo que nosotros hacemos aquí no es solamente evaporar el proceso de ablacionazo consiste en tener un material mango acá y hacer incidir un láser un láser de alta potencia la potencia es tal que evapora el material desprende el material de aquí se expande y se forma la película de aquí pero como les digo no es solamente una evaporación hay especiaciones fotolíticas que quiere decir esto la energía de los botones es tan alta que esa pura transferencia de energía de los botones al material que realmente interacciona ocasiona que se disocie de de acá que se desorba entonces es un proceso un poco más complejo que una evaporación simple sin embargo es una técnica que permite generar películas con muy alta calidad como funciona como les decía ustedes tienen una fuente de energía que es un láser pulsado en esto la mayoría de láseres que se utilizan son láseres de estado sólido por ejemplo esto es del enemigo ya es unidimio y no me acuerdo que es el punto de los demás el punto es que los pulsos que producen tienen una energía sumamente alta ¿si? práctica buena cualquier material al que le hagas incidir un láser de estas características focal va a ser evaporado o a fracionarlo entonces necesitas tener un sistema de vacío para permitir que el plasma se extienda muy frecuente ¿si? y tu sustrato es necesario rotar el blanco porque si quedáramos todo el tiempo incidiendo el láser en el mismo punto el blanco se agujera y se termina el proceso o se empiezan a flacionar lo que está atrás entonces es necesario hacer rotar el blanco para generar este pues digo para evitar que se como ven experimentalmente se ve muy simple ¿no? es una técnica que al principio tienes el aire tienes el sistema de vacío y la implementas lo que es complicado es la explicación del fenómeno estos son unos otros experimentos que hemos hecho nosotros aquí estamos relacionando un blanco de un material cinámico sin y esto que ven aquí es la emisión de luz que es generar plasma la que hace una serial metal y más titanio y nuevamente de nitrógeno para generar películas de nitrógeno titanio tu nada más para que venga un segundo jajaja entonces ¿qué es lo que pasa? ¿tiene el láser? este láser es como les decía los pulsos los pulsos duran alrededor de en este caso 6 nanosegundos 6 por 10 a las menores de segundos son pulsos muy rápidos entonces, para cosas muy cortos llega al pulso el material a la superficie del material que va a evaporar como es tanta la energía lo funde este material se genera una capa fundida en la superficie que se empieza a difundir hacia el volumen del material y comienza la evaporación se supone que la mayoría de la gente que hace este tipo de estudios dice que el LAS todavía interacciona con el plasma pero esto está a la exclusión porque al plasma le lleva del orden de microsegundos por masa un pulso dura 5 nanosegundos entonces pensar en que el pulso el mismo pulso va a interaccionar con esta pues no tiene mucho sentido lo que si es los siguientes trenes del pulso una vez que ya se formó el plasma si interacciona pero el no solo pulso es un esquema del no solo pulso esto no sucede entonces una vez que se termina el pulso el material se resorbidifica y comienza otra vez y comienza otra vez el proceso esto se ve como si estuviéramos de duda en cama lenta en realidad los pulso de este tipo de láseres son de alrededor de 10 volts por segundo las 3 veces pues son de 10 hertz no veríamos así entonces como les comento el fenómeno experimentalmente pero la técnica experimental es muy sencilla pero el fenómeno físico que involucra la estabilación masa no es tan sencillo porque tienen ustedes en el plasma se generan moléculas hay átomos guiones electrones y todo esto tal lugar puede reaccionar con un gas que esté de fondo o sea que se le da una reacción reactiva este y además se producen diferentes fenómenos electrónicos también los electrones empiezan a cambiar de niveles regresan decaen así pues todo esto es un un completo zoológico del fenómeno ¿por qué? porque sabemos que es completo nosotros cuando empezamos a estudiar la interacción de los láseres con la materia se empezaron a dar cuenta de que los materiales que estaban manteniendo tenían propiedades que no era tan fácil de tener con otras técnicas entonces este fenómeno involucra procesos en equilibrio y fuera de equilibrio al ser un proceso tan energético hay zonas localizadas donde no hay equilibrio termodinámico etc y además depende de las características del láser de las propiedades ópticas del material topológicas incluso y pues termodinámicas obviamente un material que se funde a mil grados va a ver una diferente a un material que se funde a cinturado parte de las cosas que se pueden hacer con esto o sea el fenómeno principal es poner un blanco adelante de sus trato ablacionar en vacío y generar la película pero ustedes además pueden combinar planos este es un proceso que se denomina depósito por ablación de haces cruzadas ¿qué es lo que hace? ablacionamos dos materiales al mismo tiempo y acá se combinan los los diferentes materiales para formar algún compuesto hemos encontrado que aquí en fase gasosa en plasma no se forman los materiales perdón los compuestos se forman en la superficie en la que están llegando este es un ejemplo de titanio ablacionando de titanio aluminio en una atmósfera de nitrógeno y lo que se formó es un granal que tengan un nitrógeno ok ¿cuáles son las ventajas? una de las más grandes ventajas es que la fuente de excitación o sea el transcolazo la fuente de energía es excasla a la cámara eso nos permite ponerla en diferentes lugares este incluso ahí en el laboratorio que nosotros tenemos el ácido está en un cuarto y la cámara está en otro cuarto diferente porque es peligroso trabajar en un ambiente donde hay un láser con tan alta energía si por ejemplo llegar a decir algo o algún reflejo o vuelan directamente a mi ojo pues ya no puedo ver la película pues de hecho las operaciones que hacen en los ojos se basan en el fenómeno de la acción ácera los láseres que usan para quemar la retina y arreglar los problemas oculares son áceres de nervio y gas pero con energías muchísimo más bajas suficientes para quemar tu puto pero no desagación prácticamente podemos aplacionar cualquier material por ejemplo el scooter corriente continua que les comentaba que tiene el doctor Raiza de Máser y el doctor que es Juan tiene las desventajas de que si nosotros ponemos un material de agua en el cátodo no se va a producir la diferencia de potencial por lo tanto el gas no se va a ionizar necesita un material conductor en la acción la acción no importa bueno si importa desde el punto de vista óptico necesitamos un material que absorba la radiación con la que vamos a trabajar pero cuando se enfoca absorbe prácticamente cualquier material absorbe esa radiación hemos llegado a nacionar el paso el paso no absorbe por ejemplo en el micro abajo pero si ponemos el foco justo donde está la ventana de paso y ya hay alguna impureta esto se empieza a hablar lo único importante lo más importante es la acción y una de las ventajas más comunes comentadas por la gente que hace que trabaja en esta técnica es la transferencia con brete esta transferencia se le conoce cuando ustedes tienen un por ejemplo han escuchado de los superconductores son unos materiales con varios compuestos sí que los mostrantes pueden ser paternarios estos materiales es muy sencillo obtenerlos la gente le interesó esto porque bajo ciertas condiciones ablacionando un material superconductor de estos con la composición que ellos tenían podrían tener la misma composición en el sustrato y muchos lo dan por hecho dicen la ablación es el ascenso no no es tan fácil necesitan meter un gas de fondo para compensar pérdidas de oxígeno necesitan hacer un estudio bastante minucioso para poder llenar a tener una transferencia con brete se puede pero no es tan sencillo y hay unas desventajas obviamente como todo la mayor desventaja que tiene esta técnica es la producción de macropartículas esto es un fenómeno que se conoce como salpicado hayan en cuenta que cuando si recuerdan el proceso cuando llegaban los cursos bueno la explicación que no nos perdón que ha sido un poco más aceptada es que en esta parte cuando se resolidifica se llega a yectar material que no se solidifica tiempo y por las ondas de choque y los procesos que pasan aquí se yecta material que es muy grande muy grande hablando de las escalas en las que estamos trabajando por ejemplo en una escala de 20 micras bueno estas pulitas son alrededor de los 5 micras entonces por lo general la gente dice que partículas por encima de una micra es salpicado depende todo depende como se vea la superficie pero si para las redes tenes es una muestra pues que estás salpicado y esto es desventaja porque por ejemplo para la conducción eléctrica pues puede generarse un primer trampamiento etc no es necesario y otra es la homogeneidad con esta técnica ustedes no pueden depositar en sustratos de 10 por 10 centímetros etc hasta lo de recuerdo pueden lograr así normalmente películas homogéneas de 2 centímetros cuadrados y eso ya es homogéneas me refiero a que por ejemplo esto es una medición de un perfil aquí lo que hacen es tener una punta deslizarla llega el material y va sentando entonces el espesor de esta película son que 50 nanómetros pero vean la única parte más o menos homogénea es como de 4 milímetros en realidad no acá ya hay una pareja de espesor bastante importante hay explicaciones que no quieren que pase eso entonces es una desventaja pero se pone más o menos esperanillada es lo que necesitamos controlar para para crecer películas por la pasión hay varios parámetros de control la gente normalmente lo que hace es controlar la energía con la que sale el láser la energía que tienen los pulsos esa energía de los láseres tienen una tienen formas diferentes formas de controlar cuanta energía dan de salida desde control de la energía se puede controlar el número de pulsos esto es básicamente para controlar el espesor la duración del pulso en algunos de áceis la mayoría te dicen es un áceis de 10 nanos segundos y ya o 6 nanos segundos tú no puedes controlar la duración pero hay equipos que te dan la duración tú ven un sesión carísimo ahorita la investigación está de moda de enablación usan láseres de efectosegundos los pulsos duran y es a lo menos 15 segundos estos son pulsos muy 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 cortos y son más energéticos ya los procesos mecánicos ya no son tan importantes los procesos termodinámicos ahí si ya es casi puramente disociado en fotolíquide ok pero nosotros tenemos uno de estos intentamos comprar unos diapentosegundos pero pues cuesta en alrededor de 10 millones el precio todavía no nos alcanza la longitud de onda es otro de los parámetros que se controlan en este tipo de materiales y la frecuencia ¿cuántos puntos pulsos por segundo la natural? este eso es en la fuente de energía pero también necesitamos controlar las condiciones en la cámara de depósito entonces aquí lo que se controla es la presión el gas de fondo el blanco y la distancia entre el blanco y el sustrato y pues el sustrato dependiendo de las aplicaciones que queramos estudiar o las propiedades que nos interese el sustrato estos son unas fotos de nuestro sistema es una camarita muy pequeña donde estamos construyendo más grande para tener más sensibilidad pero pues ya estamos trabajando en esto entonces típicamente la gente reporta estos parámetros de control nada más pero hay una forma de controlar de manera diferente o de manera más precisa lo que pasa en las películas y eso es diagnosticando el plasma haciendo mediciones del plasma ¿se puede hacer? bueno nosotros lo hacemos por dos métodos uno es la espectroscopía de visión óptica esta espectroscopía consiste en colectar la luz que emite el plasma entonces mira eso es un arreglo de de un sistema de espectroscopía de visión entonces lo que hacen es colectar esta luz que emite analizarla y en base a este análisis nosotros podemos encontrar qué tipo de especies están en el plasma excitadas este es el tipo de curvas que tenemos aquí se está relacionando titanio y aluminio en un mismo tiempo pero en un ambiente de nitrógeno nos explica nosotros tenemos guiones de aluminio guiones de titanio y moléculas de nitrógeno mucha gente lo que dice es que el aceite tiene la transición de tanta energía que puede separar el nitrógeno en vez de tener N2 tener un nitrógeno y el nitrógeno eso no es cierto si es mediante la energía pero no es suficiente para disociar la molécula del nitrógeno lo que si pasa es que se excita y de alguna forma reacciona yo todavía no entiendo bien como es que reacciona pero reacciona con el material que se desplaza pero generalmente esta técnica la utiliza para ver que especies se están formando y que material puede llegar a formar en un culturato en la que más nos basamos es la medición es de la nube ¿Utiliza la misma potencia para todo tipo de materia? no ¿Más en un culturato? exacto si las potencias de la fe tú las puedes modificar dependiendo de las propiedades que necesites obtener pero así ya voy o sea esa es la potencia ajá en unos culturato la relación es culturato en unos culturato si si no se puede controlar porque es una pregunta ¿cuál es el culturato con el centro de la nube que es en un culturato o en un culturato? no recuerdo si en la relación con diferentes tiempos por ejemplo en los segundos o en los segundos se viene también desaplicado porque como les decía la explicación que hasta ahora ha sido más exhortada es que es un proceso corregido debido a la condición de materia que no es un culturato se funde si genera una lucha de hecho que estas son de hecho que regresen que se detectan el material entonces cuando los láseres de tantos segundos o pico segundos esos fenómenos ya no son tan importantes pues es probable que ahí ya no hayas aplicado o no hayan avisado la verdad yo trabajo con la música hay otras formas hay muchas formas de eliminarse aplicado por ejemplo puedes alejar el ámbito y las partículas ya no tienen pero pierdes si pierdes otras propiedades hacia allá voy con el el plasma pero la gente siempre dice no pues nosotros utilizamos hay una un concepto que se utiliza en una relación que es la fluencia fluencia es necesidad de energía cuántos pulsos digo perdón cuánta energía llega en un área determinada estos espacos son unas comasas pero no mira pues si tú ablaciones me das un pulso o algún material se va a quedar más que dar una huella mides la huella el radio de la huella determinas el área y en función de la energía que tú mides del láser haces la energía entre el área y ese parámetro te va a dar la fluencia esa fluencia es la que todo el mundo utiliza para reportar sus experimentos utilizamos una fluencia de tal y tuvimos estos materiales nosotros hemos encontrado que no es tan bueno nada más hacer eso esto nos ha permitido encontrar esto esta técnica de medición del plasma consiste en colocar un electrodo dentro de de la cámara en lugar de tener el sustrato pones este electrodo lo polarizamos negativamente ¿qué va a pasar? una vez que se genera el plasma como este electrodo se está polarizado de manera negativa empieza a traer el ion estos ion generan la corriente la corriente pasa por una resistencia y la detectamos en unos ciloscopios la música que el ciloscopio nos da mediciones de contagio en función del tiempo entonces conociendo la resistencia vamos a calcular la corriente y a partir del valor de la corriente calcular la energía cinética por medio de los ionos y la densidad de los ionos ¿sí? entonces aquí no se había saber bien la zona pero aquí está esta es donde nosotros ponemos el sustrato un láser entra por aquí y el otro por acá ahorita solamente estamos dando esto entonces aquí colectamos esto se va a poner el caso de acá y sigue no se ve pero acá está la conexión entonces estas son las curvas que tenemos una vez que tenemos estas curvas lo tenemos para calcular pero esta es una curva como sale del equipo voltaje en función del tiempo a partir de aquí nosotros calculamos la corriente ¿sí? con estas expresiones nosotros damos la energía cinética por medio y la densidad de los ionos que hay en el campo ¿sí? ¿por qué es importante? ¿o qué efectos tienen los estudiantes o por qué lo hacemos bueno les voy a mostrar un poco de resultados que hemos obtenido de trabajos que ya se han hecho y del trabajo que estamos realizando actualmente un trabajo que hicimos hace un tiempo fue de postar películas de peludo de carne de las que les comenté les comentaba que sirven para soldas solares al analizar el plasma nosotros nos dimos cuenta como acá si recuerdan la técnica de como documental la de soldas del ángel colectamos yones si ablacionamos por ejemplo picane pues es sobre que los yones que vamos a tener son de picane pero cuando ablacionamos en un compuesto en este caso peludo de carne ¿cuáles son los yones que van a contribuir más? van a llegar a los dos eso es seguro pero necesitamos nosotros tener una referencia para saber que tipos de yones son los que van a determinar el comportamiento del plasma entonces aquí nosotros tenemos una referencia en la óptica y encontramos que los yones más importantes son los que llegan más rápido al plato etcétera son los que necesitan esto es importante saberlo porque para que no hay una referencia nosotros necesitamos la masa de yones entonces si tú tienes un compuesto ¿qué vas a movilizar? ¿qué yones es el que está incluyendo en nuestra película? perdón ¿cuál es el que está generando una mayor influencia en el plasma? entonces nosotros encontramos que el cable es el que hace eso utilizamos la masa del cable calculamos la energía hicimos cuatro películas con energías de 120 y 200 energía de la genética media de los yones esto va a ver que en este noche el M10 nosotros calculamos a partir de las mediciones de la zona se valió la temperatura pues se ha encontrado que cuando se analiza la estructura del material dependiendo de las soluciones tanto del plasma como del sustrato se puede queder con diferentes estructuras no sé si todos hayan escuchado hablar de la técnica de dispersión de rayos X pero básicamente es una técnica que nos ayuda a través de de rayos X nos ayuda a conocer la estructura con la que crece el material ustedes saben que hay materiales que son amoscos no tienen ninguna estructura y materiales cristalinos los materiales cristalinos quieren existir un arreglo periódico en cierta disposición el material el material puede que ser dos fases cristalinas la fase estable es la fase cúbica ustedes cuando hacen el material con otras técnicas típicamente van a tener fase cúbica la fase cúbica es una fase metastable la pueden obtener pero en condiciones de energía diferentes a las condiciones normales esta técnica nos permite a nosotros controlar la fase con la que crece el material encontramos que a bajas energías la temperatura determina que fase bajas temperaturas y bajas energías nos va a dar una fase hexagonal ¿por qué queremos una fase hexagonal? si recuerdan lo que les conocen en las celdas solares la idea es unir un material tipo N con un material tipo X en este caso el material tipo N que se usa en estas celdas es el sulfuro de carne ahí la fase estable es cúbica perdón hexagonal entonces cuando ustedes ponen un material hexagonal sobre un material cúbico los átomos que se van a unir en la interfaz van a cambiar las distancias este de interplanales etc y el material puede generar esos efectos bueno nos van a generar efectos que para propiedades eléctricas no es bueno porque atrapa electrones y no permite que fluyan libremente entonces necesitamos idealmente tener una estructura hexagonal sobre una estructura hexagonal por eso es importante tratar de obtener teluro de carne hexagonal entonces encontramos que con la energía de láser si nosotros tenemos una película de mayor calidad en esta línea podemos elevar la energía de láser y la temperatura y vamos tan seguros que la tenemos en un material hexagonal ¿si? esta técnica es algo parecido a esta por aquí lo que se difractan son electrones y los radios de estos anillos dan información sobre el plano que está difractando su silicón ¿han visto las gelatinas que tienen cuadritos como leche como cuadritos? háganme cuenta que más o menos así son las orientaciones de los cristales ven jugos que están orientados hacia arriba otros están así estas técnicas nos permiten ver esas orientaciones cada uno de estos picos corresponde a una orientación y bueno algo que nos interesó más fue la morfología superficial hay otra técnica que es microsumial y tráfica de barrio que nos permite barrar toda la superficie y ver cómo está la morfología como ven todas son muy planos cuando ven este tipo de material con otras técnicas ustedes ven diferentes granos así como muy buenos algo parecido a lo que les puse en la imagen de San Picardo algo así se ve pues nosotros con esta técnica somos mismos que no crece así y el problema otra vez en centras solares es que esas fronteras cuando se están juntas nosotros déjame de cuenta que fuera esto las fronteras entre cada uno de los estudios de los pisos generaría un centro de atrapamiento para los electrones no podrían tampoco prohibir tan fácilmente entonces nosotros estamos encontrando superficies que no tienen tantas fronteras de este tipo y por lo tanto nos interesó hacer celdas solares sin dar tratamientos térmicos porque para eliminar este problema lo que se hace es calentar para que los granos crezcan y se distribuyan las fronteras de granos no hay una respuesta que si es como cuando calientan es que se unieran para generar un piso más grande y así nosotros queríamos eliminar el tratamiento y empezamos a hacer celdas solares ya estamos haciendo dispositivos de celdas solares de teluro de cambio ahorita un estudiante de licenciatura en mecánica eléctrica ingeniería mecánica eléctrica está haciendo celdas solares de teluro de cambio donde estamos estudiando la influencia del espesor y del tipo de contacto en la eficiencia de las celdas para no tener resultados tan alejadores pero ahí vamos no es que está haciendo propaganda por si a alguien le interesaría de esto trabajar pero bueno si quieren otro tipo de materiales que hemos trabajado son micruros en este caso titanio aluminio y nitrófilos ¿por qué nos interesa este material? ustedes han visto cuando compran brocas o así de tal lado que dice nitruro de titano o carburo de trunceno dice ahí tal vez a lo mejor este es un material los materiales son aceros que están recubiertos los materiales para mejorar las propiedades del acero ustedes saben que los aceros que al final son duros pero no son duros se sorprenderían si ustedes ahorita tuvieran cuenta como no las durezas de estos materiales porque es necesario recubrirlos y porque es necesario utilizar este tipo de materiales pues el nitrófilo de titanio para titanio sin aluminio el nitrófilo de titanio es un material que ya se usa para recubrir herramientas porque aumenta la dureza del aluminio muchísimo un acero normal este de los industriales tiene durezas alrededor de un gigapascal tres gigapascales para decir son durezas muy bajas la para que se den una idea la escala de durezas está entre el polvo el montalco y el diamante no hay material más duro que el diamante no hay material más largo que el diamante en la escala de 10 gigapascales el diamante tiene 100 gigapascales pero si ustedes están con un material de 3 gigapascales entonces es más duro pero no eso ya es bastante duro el video tiene como el fuaso el fuaso tiene 12 gigapascales que este libro pero con otra estructura entonces el nitrófilo de titanio tiene una dureza de 25 gigapascales es un material ya más duro la dureza es básicamente la propiedad que define la oposición del material a ser penetrado por ejemplo las mediciones de dureza de estos materiales es hacer con una punta de diamante se aplica una fuerza y se va fijando y se va leyendo la penetración entonces se puede calcular cuando la dureza de manera el nitrófilo de titanio tiene 25 gigapascales es bastante duro cuando nosotros incorporamos aluminio la dureza se incrementa al rato vamos a ver cuando primero les quiero mostrar el análisis del plato entonces lo que hicimos fue primero medir la espectroscopía de misión óptica para ver que especies hay cuando se ablaciona el titanio del nitrógeno prácticamente vemos puro titanio no es que el nitrógeno no estoy dicho pero las emisiones del titanio son mucho más intensas que el nitrógeno entonces no lo alcanzamos a ver si incorporamos el aluminio perdón la base de aluminio este en las emisiones de nitrógeno si alcanza vamos a ver las emisiones de aluminio como moléculas ejecutadas de nitrógeno presenta noticia es muy probable que podamos generar amapel ahora con respecto a la identidad cinética y densidad de nuestro plasma pasados los estudios previos utilizamos una serie de 300 electrones para iones necesitar con esta densidad eso ya estaba estudiando un nitrógeno de quitario contado con estas condiciones tiene un adverso del cinto de los papel genococales está orientado en una sola dirección un muy buen nitrógeno de quitario si mantenemos estas condiciones y variamos la densidad de iones de aluminio ¿por qué? ¿qué es lo que nos interesa? nos interesa tener la red de nitrógeno de quitario e incorporarle aluminio entonces vamos a variar la cantidad de iones para ver cómo afecta eso en la incorporación en la red pues encontramos por mediciones de composición que el contenido de aluminio en las películas se incrementa de manera más o menos lineal con la densidad del plano entre más alta es la densidad del plano de aluminio más contenido de aluminio que se nos da más ok lo estamos incorporando esto nos dio un indicio de que el aluminio está siendo incorporado a la gran de nitrógeno de quitario pero ¿cómo? ¿cómo se incorpora? la espectroscopía rama es una espectroscopía que nos sirve para detectar tanto enlaces y estructura de los materiales entonces estos estos señales dependen de cómo están enlazados los materiales de su vibración básicamente esto es la luz que se dispersa por la interacción con el material debido a la vibración cuando todos ustedes tienen un átomo bueno los átomos están mirando y están mirando ¿cierto? entonces estas vibraciones nosotros las podemos traer con el marco si modificamos una vez por ejemplo si aquí ya metemos a la fuerza otra cosa ustedes van a ver que se va a distorsionar ¿si? esta distorsión la podemos medir por rama entonces si fijan esto es una muestra del cruz de titanio y nos da esta señal a medida que nosotros metemos aluminio esta banda en particular se va corriendo hacia el red ¿si? hacia el circuito más alto ¿quién quiere decir? que está cambiando la vibración de los átomos que compone nuestro material entonces el aluminio está andando a la grande y está andando de manera constitucional cuando nosotros metimos rayos X y fracción de rayos X como nos decía nos da información sobre los manos que están ahí encontramos un corrimiento este corrimiento lo podemos explicar el átomo de aluminio es más pequeño que el titano cuando llega cuando llega en aluminio y se pone en el lugar donde hay un titanio la red va a tratar de compensar eso y se va a reducir se va a hacer más pequeña la distancia entre estos datos entonces esto lo detecta la infección de la X y si vemos como cambia el parámetro de red el parámetro de red es la distancia que hay entre un átomo y otro y su átomo decimos más cercano ese parámetro de red se modifica cuando nosotros aumentamos el comprimido de aluminio significa que este es el litro de quitario normal ¿sabes? la medida que nosotros lo tenemos de aluminio el parámetro de red sigue de aluminio entonces se lo retor para el aluminio a la atmósfera una de las partes más importantes es interesante agregar aluminio al litro de titanio es la estabilidad térmica cuando ustedes usan litro de titanio en herramientas de corte de alta velocidad lo que pasa es que es tanta la velocidad en la que funciona que se calienta tanto el material que se desgrava el litro de titanio se convierte en dióxido de titanio y el dióxido de titanio ya no tiene buenas protecciones ya no entonces ya no protege a nuestra herramienta de corte por lo tanto pues la vida disminuye la vida lo que hicimos nosotros fue estudiar con diferentes composiciones de aluminio como se comporta con con un tratamiento también que es entonces pusimos películas una película de litro de titanio y películas con diferentes contenidos de aluminio y todas las que agregamos a 500 grados en el aire que es lo que pasa como ven el litro de titanio ya no es litro de titanio si se fijan esta curva es muy diferente a lo que les había mostrado en el anterior pero cuando ustedes se van a contenidos altos de aluminio es que no le pasa absolutamente nada si se fijan esta sigue siendo muy parecida a las curvas que presentamos antes esto es porque el aluminio forma una capa en la superficie de óxido de aluminio que evita que el oxígeno se difunda hacia adentro entonces protege nuestro material por eso es importante introducir aluminio aquí es algo parecido solo que con esta composición 12% de aluminio hicimos diferentes tratamientos térmicos y unos como a 900 grados es que empiezan a aparecer las bases del tributante hasta 800 grados ustedes pueden trabajar bien con su material y no les va a pasar nada y las propias mecánicas la dureza está que nos interesa para la misma muestra que está alrededor de 11 o 12% vemos que la dureza alcanzó un valor de 43 gigaperticales eso es casi el doble de la dureza del nitrógen británico por lo tanto en las propias de material obviamente se mejoraron muchísimo casi la mitad de la dureza del diamante habrá que estos órdenes de dureza ya es algo pues ustedes van a decir eso ya es muy duro los materiales han reportado materiales incluso más que el diamante pero nadie le cree a quien lo hizo porque no lo ha podido repetir y eso ha sido los materiales en lugar de aluminio entre los dos sí quiso aquí es diferente igual hicimos un experimento de las condiciones del plato y se varia la densidad lo que queremos es variar la densidad de silicio en la muestra pues variamos la densidad del plato y otra vez encontramos que el contenido de silicio aumenta de manera lineal con la densidad pero aquí la estructura que se forma es diferente si recuerdan nitruro de aluminio con titanio nitruro de titanio aluminio lo que se formaba era nitruro de titanio cristalino y el aluminio sustituía átomos de titanio en esa misma red cristalina y seguía siendo cristalino en este caso se forma nitruro de titanio nanoparticulado en una matriz de nitruro de silicio es como si la matriz de nitruro de silicio fuera la parte blanca de la gelatina y los cuadritos es el nitruro de titanio entonces esto conforme el cambio del contenido cambia el tamaño del grano han encontrado que eran los más pequeños son más buenos para para la dureza pero no han llegado los valores que reportó quien dijo que sus películas eran más buenas que el llamado nosotros llegamos solamente hasta el 34 de la pascala más o menos llevamos este comportamiento hay un punto en el que la dureza pues si es más o menos alta y vuelve a dividir conforme el mantenido aumenta entonces hay composiciones óptimas para dependiendo de la aplicación que se quiera si lo que queremos es un material muy duro necesitamos poner al lado de los dedos pero es posible que con estos contenidos el material se opción es más fácil etcétera lo importante y lo que quiero resaltar es que esto se puede controlar de manera muy precisa con la técnica que nosotros implementamos con la técnica del diagnóstico de plasmas por ablación un material en el que estamos trabajando ahorita es el DLC este material es conocido como carbono tipo diamante ¿por qué carbono tipo diamante? todos saben o no sé si todos sepan el diamante es carbono el grafito el que tienen en sus lácteos también es carbono ¿cuál es la diferencia? la diferencia es la forma en la que están en las las áreas los átomos de carbono en el grafito los enlaces tienen hibrilación de sp2 y en el carbono en el diamante tienen sp3 y tienen diferentes estructuras el diamante es público el grafito es carbono si nosotros tratamos de producir diamante pues no es muy fácil es un material que se produce a temperaturas altas con presiones altas entonces no es fácil producir diamantes lo que sí se puede hacer es producir el carbono tipo diamante que es carbono amorbo con más cantidad de enlaces sp3 que es sp2 o vareno las cantidades de enlaces sp3 ¿sí? el experimento que nosotros hicimos ahí en realidad empezó como una caracterización de láser lo que quería hacer era ver cómo es como se supone que el ácido es resondito pero eso no siempre pasa de hecho nosotros encontramos que nuestro ácido es elíptico entonces no podemos calcular la fluencia utilizando un círculo como área teníamos que saber cómo se comportaba el spot para saber cómo calcular el área pero pues decidimos analizar los plasmas que generaron en función de la presión aquí hicimos un experimento en el que metimos aire a la cámara con diferentes presiones y ablacionamos y algo que nos llama la atención es que a medida que la presión aumenta se empiezan a separar las señales pero cuando empezamos a aumentar la presión empieza a separarse hasta el punto que hay dos señales ¿qué es eso? ¿por qué hay dos señales? se supone que nosotros estamos detectando yones y aquí hay solo calzones pues es muy probable que sean dos conjuntos diferentes de yones esto es un trabajo que estamos apenas estudiando y vimos que hay una región de presiones en las que la energía y la densidad se ven inalteradas pero pues obviamente cuando aumentamos mucho la presión cuando la densidad se baja ¿por qué pasa esto? ustedes tienen un gas de fondo producen un plasma las especies generadas en el plasma van a chocar contra las moléculas del gas que ustedes tienen ahí si la presión es baja la distancia que les va a llevar el tiempo que les va a llevar les va a llevar a chocar con una molécula pues va a ser más grande que cuando hay muchas moléculas entonces ustedes tienen muchas moléculas ¿verdad? el camino libre-medio de los iones es más alto que cuando ustedes aumentan ese número de moléculas ¿sí? entonces cuando es de esperarse que cuando aumentan la presión tanto la energía como la densidad disminuye y eso es lo que nosotros estamos viendo acá para saber qué es lo que pasa con las películas nosotros necesitamos caracterizarlas ¿no? aparte de poner el plasma para estudiar el plasma nosotros pusimos unos tratos para estudiar los depósitos que se generaban y vemos cómo cambia el espesor de estas películas en función de la densidad en función de la energía son comportamientos muy similares usualmente cuando ustedes tienen energías cinéticas muy altas este comportamiento este no es así ¿por qué? porque tienen energías tan altas si está llegando el tiempo en cierta energía pero no se quedan ahí o lo que empiezan a hacer es empezar a desprender también material que ya se quedó en la película entonces este comportamiento no siempre es así ahorita estamos con energía estas energías son consideradas energías muy altas para el proceso de ablación ustedes pueden llegar hasta tener no sé 500 electronvol 600 esas ya son energías casi para la implantación de ionos son energías que son altas que yo pueda llegar a hacer material y difundirse así en él los 40 electronvol son energías muy bajas no no va a ocurrir no esperamos que aquí ocurra el fenómeno de resputtering que se llama ese fenómeno de que ya llegó ya se está formando material y el material que sigue llegando en lugar de despegarse lo desprende pero como les decía es un trabajo un proceso las propiedades mecánicas las propiedades ópticas etcétera se están apenas analizando pero ahorita de eso las maestras están bien mencionadas en donde están midiendo la composición química y cómo están lanzando ese calor para ver la cantidad de enlaces de CP3 y de CP2 y ver cómo van a cambiar las propiedades se van a pedir propiedades mecánicas etcétera pero apenas estamos desarrollando otro material con el que yo siempre voy a estar traumado es el calor de silicio ese fue el material que hice en el doctorado pero solamente me salió en el doctorado intentemos no lo hacer incluso con las mismas condiciones bueno no son exactamente lo mismo hemos encontrado que el plan es el que hizo la diferencia en el doctorado hablacioné por vos y acá están relacionando una monedita de carburo de silicio no se puede obtener carburo de silicio lo que obtenemos es aquí lo que quería hacer perdón aumentar la energía para ver si en algún momento llegaba a cristalizar porque lo que tenemos es que no es silicio pero amor no tiene una estructura lo importante de este material es obtenerlo de manera cristalina porque tiene como 200 politipos o sea tú lo puedes crecer pero siempre es más exagerante no es fácil la más estable es la más exagerante que es la que yo tuve en el doctorado pero ya no puedo hacerlo al menos no todo el material entonces hicimos diferentes energías nosotros esperaría que a más de la energía el material se empiece a cristalizar y por eso es que hicimos esto pero nos damos que no el material es amor no tiene una estructura de una estructura periódica sin embargo esta señal es lo que vamos a sacar es una señal típica de nanopartículas los cristales muy muy pequeños ¿sí? a esta película le hicimos un estudio de difracción de electrones y encontramos que si hay cristales de calor de silicio en nuestro material lo que nos falta es controlar el tamaño de ese humano cristal o ver si se puede controlar como les decía es necesario medir como es la nazar hay una técnica que nos pasamos sobre eso de fotólogo espectroscopía de de fotólogos de fotólogos electrónicos ¿me agarré? no me agarré no me agarré no me agarré ahorita es el nombre es que me agarré en inglés pero el punto es que lo que hace es medir cómo están asados los materiales ¿sí? dependiendo de la energía con la que es que hay dos técnicas físicas para hacer esto una es EDS y otra es XPS una de ellas lo que hace es con electrones manda electrones al material desprenden rayos X y en función de la energía de los rayos X es como el de los ojos y la otra es mandar rayos X desprenden electrones a XPS mandas rayos X de alta energía a tu material desprendes electrones de las capas profundas y esa energía con la que proletas con la que llega el electrón te da información de cómo están las águas o de dónde estaban pues te puede decir si el enlace que hay ahí es silicio oxígeno por ejemplo o silicio carbón en este experimento esto es un partido de profundidad cuánto carbono hay en el planeta del gasol cuánto silicio cuánto oxígeno esta nos salió con muchísimo oxígeno y XPS nos dice que los enlace son silicio oxígeno nosotros estamos tomando una película que es más oxígeno de silicio que es carbón de silicio las demás no oxígeno pueden lanzar oxígeno bajar de estas cantidades de oxígeno es muy difícil el oxígeno que es para eliminarlo por completo por ejemplo se necesita la técnica de NVE que les comenté en el principio porque esa es una técnica de ultra automación las presiones que alcanzan ahí son muy 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 bajas de tal forma que ya no hay contaminación por ejemplo en el vacío en el espacio las presiones que se trabajan son alrededor de 10 a la menos a 12 esto es esta técnica que emplea digo que es sofisticada utiliza 10 a la menos 6 nosotros trabajamos 10 a la menos 6 entonces ahí siempre va a haber oxígeno pero hay que ver que haya menos o sea 30% no es bueno pero 6% conclución todavía no podemos usar el carburo de silicio como lo queremos hacer pero estamos estudiando sus propiedades porque resulta que también se pueden estudiar las propiedades mecánicas como está formando un material que agudo el silicio también es un material duro entonces estamos estudiando pues tanto las propiedades ópticas como las propiedades mecánicas entonces para tratar de hacer un experimento un poco diferente que nos pudiera llevar a obtener este material que es el carburo de silicio lo que hice hicimos para platicar un blanco de silicio un blanco de carbono al mismo tiempo para ver si se enlazaban en el sustrato y podríamos formar el carburo de silicio pues resulta que parece ser que tampoco estamos obteniendo casi un buro carbono morfo y ahora lo que necesitamos saber es donde está el silicio o que propiedades le va a cambiar al material pero eso es un trabajo que apenas está desarrollando también y aquí lo que les quiero mostrar también es como es importante esto de los plasmos este es el plasmo que se utilizó para este experimento se mantuvo la energía de silicio constante con una densidad baja y diferentes densidades para carbono y a través de una densidad baja y diferentes densidades y resulta que toda la película es parecida que es carbono entonces estamos analizando lo que es el plasmo igual aquí vemos la razón de depósito es diferente cuando se utilizan diferentes densidades ¿por qué pasa esto? necesitamos explicarlo es lo interesante de hacer las mediciones del plasma tú encuentras algún comportamiento que no sigue lo que tú esperabas pero sí necesitas explicar por qué esas explicaciones te llevan a encontrar diferentes comportamientos del material que no se han reportado etcétera como por ejemplo esta muestra el óptido de calme es un material que se utiliza porque es transparente y puede conducir la electricidad ¿sí? nosotros dentro de algún trabajo que queríamos hacer queríamos tener este material de amor para comparar una misma y resulta que no el material ni a temperaturalmente como va a tener que ese amor eso nos significa que es cristalino ¿o es cristalino? pero lo más interesante de este material es que es completamente eterno cuando salió de nuestro sistema era un material negro cuando tú esperabas nosotros esperábamos que fuera transparente sin que pasa que eso no es óxido de calma al caracterizarlo resulta que sí es óxido de calma con muchos efectos generados por balancias de oxígeno que le dan la propiedad de absorber la luz toda la luz en todo el grano visible toda la luz en el visible la absorbe y aquí vemos como esto es una curva de transmisión hacemos pasar un láser perdón una luz sobre el material y pedimos cuánto se transmite háganse en cuenta que si tuviéramos que tratara de pedir una transmisión acá entonces el material es absorbente de amor ¿sí? este es el material después de haberlo dado un tratamiento ya se hizo transparente es lo que pasa porque se produjeron todos los vacances de oxígeno se eliminaron los efectos que absorbían en el visible y tenemos este comportamiento pero es lo que les decía ustedes llegan y encuentran un comportamiento que es diferente a lo que esperaban pues vamos a analizar y a explicar por qué pasó y eso también es válido en el proceso de desarrollo de materiales se han encontrado diferentes procedencias como ya que si no tengo tiempo pues ese es otro trabajo que estamos haciendo esto es el a veces de maestría de una estudiante de física de Puebla pero a ellos le tengo mucho porque ella es la que es el cliente pero hemos encontrado que ese material es que la tesis de ella está basada en materiales que no se han hecho en película del lado hay muchos recursos en materiales pero en película del lado lo que queremos es conservar las propiedades de la película entonces ya tengo tiempo ya tengo ese tiempo pero las materiales que estamos obteniendo si son son las que queremos y están en película del lado este es otro material es sin ganar oxígeno también estamos en proceso de crearlo que se amorfo al calentarlo cristaliza en diferentes espacios lo interesante es que empezamos con un blanco de 5, banal 2, oxígeno 6 y al final después de las contraparelas comisiones del plasma K llegamos a que se puede generar mezclas de oxígeno de banal o 5, 2, banal 2, oxígeno 7 dependiendo de las propiedades esto depende de las propiedades del plasma el dióxido banal es un material bien interesante porque tiene unas propiedades de el rocice electrocrómico es es desconocido como materiales inteligentes puede cambiar su hecho de banda con respecto a la temperatura etc es por eso nos interese continuar con esto y vean las películas la morcología superficial es así cuando nosotros las obtenemos al dar un tratamiento térmico de esta muestra nos quedan así básicamente la misma pero cuando se dan tratamientos de las otras dos muestras generamos estas estructuras todo esto es típico de los oxígenos de banal pero el sí también debe estar incluyendo lo que se pone en las diferentes estructuras ya tenemos más o menos identificado a qué corresponde cada cosa y esto pues ya se está trabajando de suplicar y otra es una tesis de doctorado que también las penas están pesando yo creo que ya hay un problema bueno no nada más se pueden hacer películas de cata el ácer se puede utilizar para hacer nanomartículas en líquidos para modificar superficies para hacer modificaciones de estructuras cristalinas para modificar la morfología de las nanomartículas y oxidar películas de la tercera el rango de aplicaciones es muy amplio y todo lo tenemos o al menos lo estamos implementando ya en el sistema que tenemos nosotros en la Universidad de Guadalajara entonces si alguno hubiera interesado podría ir a ver nuestro sistema y conocer todo esto y pues ya es todo nos vemos ¿con qué tiene que ver las gráficas de dureza y contra porcentaje de la ley